¿Qué es la vida de la vida? Un estado emocional, un estado económico inclusive producto de esos fenómenos naturales. Quiero referirme en concreto, amigas, amigos, a lo acontecido en este año 2021 por allá en el municipio de Abasolo y en concreto a lo acontecido a principios del mes de septiembre de este 2021. El desbordamiento de las aguas del río Turbio vino a provocar lo que siempre provoca desde hace muchos años, cada año. Inundaciones, desastres, inundaciones y desastres que desafortunadamente afectan la vida, la propiedad de muchas y muchos abasolenses. Y esto, amigas, amigos, es producto, pues vuelvo a repetirlo, de fenómenos naturales como son las inundaciones, pero que a lo largo de muchos y muchos años, poco, muy poco o casi nada se ha venido realizando para solventar a futuro estos siniestros naturales. Hay que recordar que el agua, el agua busca su causa natural y que si lo ve obstruido, forzosamente buscará, pues otros senderos para circular buscando, buscando siempre donde desfogar. Y que crearon los hogares abasolenses en esta zona de ese municipio tan bonito que es mi querido y lindo Abasolo. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, amigas, amigos, tuvo acceso, muchísimas gracias, al propietario de una vivienda localizada en la comunidad La Chinche y que nos permitió amablemente el acceso a su domicilio, el acceso a lo que fue su hogar, porque hasta la fecha, hoy estoy grabando este video, 22 de noviembre, hasta la fecha, no ha podido retornar a habitar aquel su hogar. En las imágenes que les vamos a mostrar enseguida, podemos apreciar como todos los enseres domésticos de esta casa habitación quedaron completamente inservibles. Las aguas, las aguas de la inundación arrasaron por completo con todo, con todo el meñaje de este hogar, de esta casa habitación. Dejaron inservibles todos los enseres domésticos, desde aparatos de televisión, refrigeradores, computadoras, fuegos de sala, camas, sillones, y ya no se diga ropa y demás enseres domésticos. Así mismo, las mismas aguas, amigas, amigos, gracias al nivel, a la altura del nivel que alcanzaron, dañaron seriamente esta propiedad. Y se puede apreciar, ahí en las manchas, en las manchas que dejó el nivel del agua, hasta donde subió este, se puede apreciar cómo se hace necesario que se le dé atención a estos inmuebles, a esta casa habitación de la comunidad La Chinche, a efecto de que a futuro sus habitantes puedan regresar e ir poco a poco, paulatinamente, volviendo a integrar su hogar. Ahí va. No, 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 no. Esta misma familia, dedicada a la actividad económica consistente principalmente en la cría de ganado, sobre todo de cerdos, y desde luego también dedicada en una proporción menor a el trabajo de la agricultura, vio completamente mermada su calidad productiva. Las corraletas en donde alrededor de cien lechones quedaron vacías, dañadas, los lechones fueron arrastrados por el caudal de las aguas, había puercas de cría que afortunadamente lograron rescatar, pues algunas de ellas, pero lo demás se lo llevó el agua, alimento, alimento que tenían para darle de comer a este ganado, se lo llevó el agua también. Las gráficas, las tomas que realizamos son más que elocuentes, se acabó el patrimonio de aquella familia en lo que hace a la cría de cerdos. En las gráficas también se pueden apreciar los daños que resintieron las corraletas, corraletas que en su momento estaban habilitadas, reitero, para la cría de cerdos, especialmente lechones. Los terrenos destinados a la agricultura, arrasados por completo, se pueden apreciar todavía los sedimentos que a la fecha ahí están presentes como modos testigos de esa tragedia que vino a fastidiar económicamente a los habitantes de esta casa habitación de la comunidad La Chinche. Mucho se ha dicho por el gobierno, tanto federal como estatal y municipal, de que ahí van los apoyos para todos los afectados. Estoy hablándoles, amigas, amigos, de dos meses y medio, y al menos, al menos esta familia de la comunidad La Chinche, pues ni en sueños, ni en sueños han visto una mano oficial que se extienda, una mano oficial que les brinde un apoyo, que les brinde una ayuda para poder continuar adelante, tanto con su actividad económica, como creadores de ganado, como creadores de cerdos, como para poder volver, poder regresar a sus hogares y seguir haciendo su vida común, la vida a la que estaban acostumbrados desde hace muchos años. Vuelvo a reiterarle, una pérdida total, la que resintió este hogar de la comunidad La Chinche. Mencionar los nombres, ni al caso viene, ahí están las imágenes, cualquier autoridad que guste que pueda ir a verificar, ahí está la casa. Y ahí están los daños. ¿Qué se requiere? Se requiere también que las autoridades federales, estatales y municipales, aborden sustentablemente este problema, que reitero, año con año se presenta en esta zona del municipio de Abasolo. No basta con querer hacer las cosas, hay que demostrar que se tiene la voluntad en hacerlas. Probablemente, pues, desasolvar de una manera efectiva, eficaz, el cauce, el cauce del río Turbio, y de esta manera, prevenir, prevenir que a futuro, pues, no se vuelvan a presentar estas inundaciones que, reitero, afectan considerablemente a las familias abasolenses de aquella zona. Y, en su momento, buscar, tal vez, la reubicación de esas familias, buscar por ahí, no sé, una fracción de terreno, conseguirles pies de casa. El chiste es que, a futuro, amigas, amigos, pues, evite que la contingencia del desbordamiento del río Turbio vuelva a afectar de una manera como lo ha venido haciendo a muchas familias abasolenses. Ahí está el reto, el reto tanto para las autoridades como para los propios vecinos, que por salud propia deben de buscar alternativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!